Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para todos ustedes. Aquí veo una situación donde el Arcángel quiere que sepas que tú vas a compartir amor. Tu corazón está roto pero va a curar y veo que te vas a llenar de una gran organización y movimiento. El Arcángel dice, hay avances para recuperación, salud y vida. Aquí veo que viene amor hacia ti y viene balance. Me dice que mantengas la paz y la calma, que él sabe que tú has sufrido mucho y él sabe que te preocupan mucho los tuyos. Viene una gran buena noticia hacia ti. También alguien te va a pedir una disculpa. Veo que tú vas a poder descansar y curar tus heridas. Te veo que te vas a mejorar. Hay alguien aquí con un problema serio de salud que va a tener una intervención o cirugía. El Arcángel quiere que sepas que esta carga va a ser removida y que tú vas a estar bien. Este es un mensaje aparentemente muy importante que viene aparte para alguien que estaba pidiéndole al Arcángel salud. Volviendo a lo que el Arcángel me está mostrando, tus cargas emocionales. El Arcángel dice, deja de sobrepensar que tus cargas serán removidas. Estás en la etapa final de algún tipo de problema bien fuerte. Viene el éxito para ti y viene una gran despertar donde vas a celebrar con los tuyos, con los que te aman. Todo lo que estaba atrasado va a empezar a moverse y tú vas a reencontrar tu paz. Veo una conversación muy importante donde alguien te va a confesar sus cargas, sus obstáculos y sus problemas. Y puede ser que te pida perdón por todo lo que te hizo o daño que te causó. Puede ser que hayas estado en una relación estable con esta persona o esta persona estaba en una situación kármica. Hay alguien aquí que está batallando con una situación, con alguien que toma mucho alcohol o tiene problemas de infancia, traumas. Esta persona va a cambiar porque tiene un llamado a un despertar del alma. Aquí veo que tú vas a estar tocando la paz y tus sueños se van a hacer realidad. Viene un emprendimiento en tu carrera y viene también una apertura en tu familia, en tu vida o formar una familia, una vida más saludable. Te veo con equilibrio y te veo recibiendo conversaciones importantes. No te preocupes y déjate llevar, que te están llevando hacia donde tienes que estar. Aquí veo una situación donde tu vida va a ser recuperada y si te preocupan los tuyos, tus hijos, tus familiares, el arcángel dice que están bajo su protección. Aléjate de todo lo que sea mal sano y pídele al arcángel que te cubra con su manto. Que tú puedas ser el guía, el modelo para tus hijos. Que tú puedas ser el guía para tu felicidad, que se te muestren las puertas abiertas, que los karmas sean removidos. El arcángel quiere cuidarte como ángel de la guarda. Él quiere cuidarte y vigilarte. Él quiere garantizar tu seguridad, que tus pasos sean firmes, que tú y los tuyos estén en camino hacia la prosperidad. Recibe prosperidad, recibe amor y recibe curación. De parte de nuestro amado arcángel Miguel. Bendiciones.